Francia Márquez regresa a África a culminar en cargos de Soros. La vicepresidenta y ministra de Igualdad de Colombia realizará una gira por Kenya y Ghana del 2 al 7 de septiembre con una agenda similar a la de su primera visita a África en mayo, cuando admitió que recibió financiamiento de la Open Society Foundation por José Gregorio Martínez para Pan Ampós. El helicóptero de la vicepresidenta y ministra de Igualdad de Colombia descansará en tierra del 2 al 7 de septiembre, periodo en el que estará a bordo del avión que la trasladará al otro lado del Atlántico para realizar su segunda gira por el continente negro. Francia Márquez regresa este sábado a África para dar continuidad a la agenda iniciada en su primera visita en mayo, la cual fue financiada por la Open Society Foundation del multimillonario y promotor de planes globalistas George Soros. Según reconoció en ese momento en su cuenta de Twitter con un mensaje de agradecimiento por el apoyo financiero y logístico a su recurrido por Sudáfrica, Kenia y Etiopía. La nueva gira de Francia Márquez por África incluye dos países, pues no solo regresa a Kenia, sino que aterriza también por primera vez en Ghana, según la información divulgada este miércoles por la prensa colombiana citando fuentes oficiales de la Cancillería. El motivo oficial del viaje es participar en la Cumbre Africana del Clima, que se celebrará el 4 al 5 de septiembre, así como fortalecer la Estrategia África 2022-2023, con la primera visita del alto nivel a Ghana entre el 6 y 7 de septiembre, tal como confirmó la emisora Radio. Trabajamos en un programa que se llama Ella es Porta de África y busca fortalecer los emprendimientos de micro, medianas y pequeñas empresas de las mujeres en territorios vulnerables para que ello fortalezca su autonomía económica, precisó posteriormente la vicepresidente Francia Márquez. ¿Quién pide a Cambios Soros? En esta oportunidad la acompañarán la ministra de Ambiente Susiana Muhammad y la viceministra de Hacienda María Fernanda Valdés, de acuerdo con la información difundida hasta el momento. La anterior gira fue muy polémica por haber llevado una comitiva de 53 personas, incluyendo a la pareja sentimental. Luego del agradecimiento público a la Open Society Foundation, la segunda a bordo en el gobierno de Gustavo Petro, justificó el aporte recibido alegando que no podía cubrir con recursos del Estado el traslado de 26 personas de la sociedad civil entre artistas, líderes sociales y académicos que viajaron con ella, y por esta razón asumió estos gastos la organización fundada por George Soros. ¿Qué me pide a Cambio? Asumir lo que estamos haciendo, una política que contribuya a la paz, a la justicia racial de este país y que podamos avanzar en el desarrollo de las promesas que hicimos, el presidente y yo en campaña, explicó en ese momento. Continuidad a la misma agenda La agenda con la que Francia Marquez regresa este fin de semana a África no dista mucho de la anterior, cuando el objetivo fue fortalecer lazos comerciales, diplomáticos y culturales. En Sudáfrica firmó un acuerdo de intercambios de disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés, y datos abiertos, mientras que en Etiopía abordó con el primer ministro de ese país el fortalecimiento de los vínculos bilaterales para explorar oportunidades de colaboración. ¿Qué busca la Open Society Foundation en la región? El mensaje de Francia Marquez hace tres meses incluye un reconocimiento a la organización de Soros por su aporte al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe y el papel de las comunidades étnicas frente a la crisis climática. Y es que justamente la narrativa sobre la asistencia de una emergencia en materia ambiental, la promoción del aborto y la llamada justicia racial forman parte de la agenda globalista que Soros financia en el mundo y que coincide con las promesas hechas en campaña por Gustavo Petro y Francia Marquez que se incluyen entre las condiciones que la organización pide cumplir a cambio de los aportes económicos. Ya en febrero trascendió que el empresario promotor del globalismo destinó 16 millones de dólares a planes progresistas de Gustavo Petro, según declaró entonces a la agencia EFE el director ejecutivo de Open Society Foundation para América Latina y el Caribe, Pedro Abramobile.